Hola, soy Julio, bienvenidos de vuelta al canal. Hoy estamos hablando específicamente sobre Cardano y qué podemos esperar sobre Cardano para este 2022 y los avances que realmente considero yo que son contradictorios al precio que tenemos actualmente. En algunos casos, considero que más bien Cardano ha tenido mucha mala reputación últimamente, inclusive hasta FUD en algunos casos. Considero que el precio actual no refleja realmente lo que puede ofrecer Cardano a un mediano plazo, inclusive y definitivamente para el 2022. Pero bueno, entremos más a fondo a eso. Sí es importante entender que es una plataforma de contratos inteligentes en la cual eventualmente van a existir DApps también, aplicaciones descentralizadas, algo similar a Ethereum, a Solana, a Tron, a EOS, todas estas plataformas en donde básicamente se crea todo un ecosistema. Similar a Polkadot también. Bien, actualmente Cardano tiene el ranking número 7 en todo el mercado de criptomonedas, un market cap de 42 mil millones de dólares. En sus momentos Cardano claramente pasó por una etapa de hype que muchas han pasado. Considero que actualmente la que tiene todavía ese momentum puede ser Solana. Hablando de plataformas de contratos inteligentes, Solana también fue una de las últimas en tener todo ese momentum, pero de igual manera ahora ha estado retrocediendo. Ahorita estamos viendo la gráfica de Solana versus dólar. Mi punto es el siguiente. Todo lo que sube tiene que bajar. Eso todos lo sabemos, pero es el hecho de que cuando algo empieza a retroceder es cuando vale la pena comprar. Solana me parece un excelente proyecto. No he creído nunca que solamente vamos a tener o Ethereum o Solana o Cardano o que lo único importante sea la cantidad de transacciones por segundo que pueda ofrecer cualquiera de estos ecosistemas y que eso es lo único que va a hacer que sobreviva a una de todas estas plataformas. Todas ellas van a tener ecosistemas en donde van a competir entre sí y se van a enfocar de manera distinta. Eso es algo que quiero mencionar sobre Cardano. Y cada una tiene su propósito y misión distinta. Por eso creo que hay campo para todas. Cardano específicamente se ha enfocado para el futuro de las finanzas descentralizadas. Es como su meta principal. Y esto no lo ha trabajado solo de una manera individual, sino también gubernamental. Quiere crear un sistema que pueda trabajar hasta con países del tercer mundo, gobiernos del tercer mundo, para brindar a las personas que más necesitan un sistema financiero. Entonces, básicamente lo que quiero señalar es que hasta los que en un momento tienen su apogeo, su época de hype, de FOMO, tienen que retroceder eventualmente. Y esto lo podemos ver hasta en gaming, lo podemos ver en Axie Infinity, en Sandbox, hasta los que son los de mayor utilidad, cuando el precio se vuelve parabólico, tienen que retroceder eventualmente. Y eso es lo que hizo Cardano, solo que lo hizo pues antes de tiempo. Lo que hizo muchas personas perder fe en Cardano. El retroceso, si se ve, realmente no ha sido nada increíble en lo que se trata criptomonedas en sí. Un total de 64% en su punto más bajo. Hoy en día un 60%. Podemos encontrar en diferentes sectores retrocesos, normalmente desde un 40 a un 60% en criptomonedas. Bitcoin obviamente siendo el más seguro, siendo cripto lo que podemos considerar seguro para cripto. Igual Bitcoin ha tenido actualmente hasta un 41% de retroceso. La cuestión es que cuando comparamos Cardano con los competidores como Ethereum, Ethereum ha tenido un 40%. Polkadot sitúa hasta un 60%. Tron desde su punto más alto llegó a tener hasta un 73%. Actualmente un 65%. EOS un 80%. Y Solana definitivamente parece ser el que menor retroceso ha tenido con un 50%. Pero aún así no me extrañaría que retrocediese aún más, porque acaba de pasar esta etapa de crecimiento. Hace muy poco. Por eso uno podría esperar que tenga una etapa de lateralización también. La cuestión es que Cardano fue el que más tiempo ha estado retrocediendo. Normalmente cuando se tiene un retroceso fuerte de un 50%, las personas compran inmediatamente ese activo para que inmediatamente se levante en precio. Algo similar como lo que ha sucedido con AVAX, por ejemplo, que sí ha retrocedido por ejemplo 50%, pero rápidamente se levanta. Entonces no se pierde la fe tan rápidamente. Este retroceso en Cardano básicamente es más bajista para la mayoría de personas, porque cuando se dio los anuncios de lanzamiento del testnet y todas las posibles dApps que se iban a crear en el ecosistema de Cardano, se vieron frenadas porque tenían que trabajarse. Básicamente tienen que mejorarse y así para eso se crean los testnet, para poner a prueba esas aplicaciones, evitando riesgos de que se lancen realmente en el mainnet. Pues como no se dio, eso desmotivó al mercado de una manera lenta. Entonces el retroceso no es algo sorprendente. Lo que frena al mercado a ingresar es el hecho de que están esperando que realmente se den esos lanzamientos como Sunday Swap, en general DeFi, también NFTs, todo lo que hemos visto lanzarse en otras como Ethereum siendo la más grande. Ahora, sabiendo que esa es una de las principales razones por la cual el precio no se ha recuperado aún, es importante ver qué es lo que ha avanzado Cardano. Gogen fue la tercera etapa de lo que sería el roadmap de Cardano. Básicamente se completó en septiembre del 2021 con el lanzamiento del testnet y ahora vienen las etapas Basho y Voltaire, que básicamente una es Scaling, poder llevar las cosas a grande escala, y Governance, que sería la etapa de Voltaire. Estas básicamente se tienen que cumplir este año, pero aún no existe un roadmap definido para lo que va a suceder en estas. Algo muy importante es que para esta etapa, Basho, para la etapa de Scaling, va ya finalmente a utilizarse lo que sería Hydra. Y Hydra es un Layer 2 Solution, una segunda capa encima de Cardano, que va a permitir a todos los Stake Pools, a los operadores de los Stake Pools, que de hecho Cardano tiene una gran ventaja en eso. Muchas personas sostienen Cardano por Staking, para ganar rendimientos sosteniendo Cardano. Yo también hago eso. Normalmente desde cualquier exchange se puede realizar. Y ya que Cardano tiene alrededor de 3.000 Stake Pools funcionando actualmente, este Layer 2 Solution permitiría procesar transacciones desde adentro, cada Stake Pool, aumentando la cantidad de transacciones en Cardano en general, hasta 3 millones por segundo. Lo que inclusive la haría en ese momento la más rápida de todas, superando incluso a Solana. ¿Esa es la única razón por la cual me gusta Cardano? Pues no, fundamentalmente me parece un proyecto sólido en todas las áreas y el ecosistema que quiere crear, no únicamente la velocidad, pero el hecho de que ha tomado tiempo es lo que ha frenado el mercado. Eso sí, Cardano nunca lo he tratado como un trade. Es algo que considero que hasta en un mercado bajista podría sostener. Todo depende de lo que pasa con acción del precio cuando estemos en puntos altos del mercado en general. Y para eso ya estaría revisando muchos indicadores distintos, la gráfica logarítmica, inclusive búsquedas en Google Trends sobre criptomonedas y Bitcoin, el Stock to Flow Model y también la acción del precio en general de Bitcoin, de Cardano obviamente, de Ethereum, de los líderes. De los primeros lanzamientos más esperados en el ecosistema de Cardano sería Sunday Swap, que básicamente es Uniswap, que Pancake Swap, todos estos, pero de Cardano. Eso sí, todavía está en expectativa, no tenemos una fecha exacta, pero bueno, es de lo que podríamos esperar que se dé en los siguientes días o semanas probablemente. En mi opinión, Cardano tiene un gran futuro. Estos precios son bastante económicos. Cuando uno busca retrocesos en criptomonedas, básicamente lo importante es buscar retrocesos de al menos un 50% y cuando uno encuentra criptomonedas fundamentalmente fuertes hasta en un 60, claramente para mí vale la pena. No significa que esto se va a recuperar inmediatamente, pero conforme va avanzando el roadmap, conforme vamos viendo las siguientes etapas, esperaría nuevamente un levantamiento de Cardano. Eso sí, hay que estar pendiente de la acción del precio, porque si nuevamente Cardano vuelve a tener movimientos parabólicos similares a estos, en donde claramente deja soportes anteriores, y lo hace en muy poco tiempo, porque definitivamente este crecimiento fue pura expectativa de que se cumpliera lo que se estaba diciendo y como no se cumplió, el precio tuvo que nuevamente nivelarse. Eso puede pasar nuevamente, porque nunca se van a cumplir todas las expectativas. Trading e inversiones se trata usualmente de comprar durante los rumores y vender en las noticias, y en las noticias es cuando ya se da ese lanzamiento. Entonces sí, para mí es un excelente proyecto, en puntos muy económicos, está aumentando posiciones en Cardano en todos estos puntos. Aún no hemos tenido una confirmación del precio de que pueda detenerse la línea bajista, la tendencia bajista, porque como ven, aunque sí hemos tenido un detenimiento en cuanto a los mínimos, que antes eran mínimos cada vez con mayor distancia, ahora sí estamos viendo al menos un detenimiento en la distancia que recorre, pero aún así sería importante ver un mínimo mayor eventualmente y un máximo mayor al anterior, que sería este. Mientras tanto, todo el Cardano de mi portafolio lo tengo realizando staking, ganando intereses, por eso no me molesta sostenerlo, más bien acumulo en puntos como estos. En cuanto a lo que podríamos esperar, al menos utilizando Fibonacci extensiones, puesto que estas etapas serían descubrir precio nuevo, no tenemos una resistencia a la cual llegar. Obviamente el primer punto sería el extremo anterior, que serían los 3 dólares, pero después de eso podríamos estar considerando acercarnos a los 4 dólares y medio, 4.5 dólares, como zonas en donde podríamos encontrar nuevamente resistencia y tener nuevamente un retroceso. Es válido tomar ganancias en esos puntos, idealmente antes del punto, porque muchas personas tomarían ganancias también, o simplemente sostenerlo hasta que el mercado alcista nos esté dando señales en general de que se está acabando. Y para eso tendríamos que tener la vista principalmente en Bitcoin entonces, cuando hayan pasado meses, hayamos superado este máximo anterior nuevamente, y nos encontremos en puntos de descubrir precios nuevos para Bitcoin también. Y eso sería todo para este video, díganme ustedes qué opinan, poseen o no Cardano, piensan que ya llegó al final, o se le aproxima un buen año, déjenlo abajo en los comentarios, déjenme un like si les gustó este video, recuerden suscribirse dándole a la campana para que les llegue el siguiente video, la notificación, y les dejo aquí otro que les pueda interesar, nos vemos en el siguiente video, la siguiente semana, chao.